Buen día, estamos el día de hoy en Ginebra, Suiza, en la sede de las Naciones Unidas, porque se ha conmemorado en estos días, tuvo lugar la sesión con organizaciones de la sociedad civil por parte del Comité de los Derechos del Niño. Este comité está revisando la actuación del Estado mexicano y pudimos atraer a su atención el caso de Ángel Moreno como uno de los casos paradigmáticos en las múltiples formas de violencia que viven niñas, niños, adolescentes. El día de hoy, a dos años de la muerte de Ángel, queremos decir que no olvidamos, queremos decir que recordamos su vida y queremos honrarla y queremos decir que exigimos justicia y reparación para su familia y para todas las personas cercanas que dejó.